A continuación, doña Marta González Peláez, consultora en comunicación, directora de Marconta Comunicación, presidenta de Oidecom Iberoamérica y socia fundadora de MIM Big 2 Comunicación, nos va a hablar sobre la comunicación y los mensajes diplomáticos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Sánchez González por haberme invitado a este congreso. Espero que no se duerman, están muy callados todos, espero que no se duerman, que continuemos así y que les sea amena la ponencia que les voy a explicar a continuación. Yo voy a hablar de la comunicación y los mensajes diplomáticos. En realidad son mensajes escritos, la comunicación escrita. La diplomacia, disculpen porque esta letra era una letra gótica, pero no me la reconoce aquí. Entonces, la presentación ha quedado un poco distinta a la que yo había hecho. La diplomacia es tan antigua como la humanidad. Esto es algo que desde que el hombre como tal se relaciona, necesita marcar unas normas de funcionamiento y de respeto, porque incluso los hombres de las cavernas ya tenían sus propias normas, sus propias leyes no escritas, sí plasmadas en las paredes, que esto era un lenguaje, un tipo de comunicación en las que marcaban su territorio y su territorio sobre todo de caza. Entonces, también se protegían así de las invasiones de los vecinos, de las tribus vecinas. Bueno, la comunicación y los mensajes diplomáticos son muy importantes entre las relaciones intrapersonales y también entre los países, porque sin ellas no podríamos vivir. De hecho, el Congreso de Viena nació para un poco repartir y estructurar lo que es la división territorial política de Europa. Bueno, la comunicación, no les voy a descubrir nada nuevo, puede ser verbal, escrita, gestual, musical e iconográfica. Este tipo de comunicación, todos, todo este tipo de comunicación está en la comunicación diplomática, en lo que es el oficio diplomático, lo que es el oficio del día a día de las cancillerías permanentes y de los embajadores. Por ejemplo, esto es una imagen del emperador de Austria saludando al cuerpo diplomático en Viena, precisamente, en el maile en la corte. Aquí hay muchos elementos de los que he comentado antes en cuanto a la comunicación se refiere, porque está desde el uniforme diplomático, que sabemos que son embajadores, hasta la abuela música, el obispo, la iglesia. Bueno, hay una serie de actores que representan lo que es la imagen y la comunicación del país. La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no está sometida a conceptos de tiempo y esto es porque uno puede escribir, puede permanecer escrito, eso sí, el escrito permanece, pero a lo mejor la persona a la que le hemos escrito no la ha leído, con lo cual no está sometida a un tiempo como la oral o la verbal, que sí que tenemos una interlocución y tenemos una emisión de mensaje y una respuesta. Bueno, hace años se utilizaban las palomas como medios de comunicación, les ponían el mensaje y ellas transportaban ese mensaje, eran un medio en lugar de un periódico, sobre todo para lo que eran los mensajes secretos, pues se utilizaba este medio. Aquí les muestro un gráfico que, aunque ya supongo que lo conocen muchas de la gente que está aquí, pero me gusta mucho porque es muy gráfico y plasma la evolución de la comunicación. En realidad, pues bueno, es verdad que antes de la palabra escrita estaba lo que hemos puesto, la imagen que les he mostrado antes de las cavernas con las pinturas rupestres. Bueno, todo comunica. La comunicación, la comunicación diplomática, los mensajes diplomáticos tienen varios hitos en la historia o varios puntos de inflexión o varios puntos de partida. Uno de ellos es la época de la Revolución Francesa y anterior al cardenal Richelieu que intentó montar una red de embajadas para difundir que no eran embajadas propiamente dichas, sino que eran personas representantes del poder con unas atribuciones parecidas a lo que serían hoy los representantes de las misiones diplomáticas permanentes. Esto no pudo ser. Y bueno, llegamos a lo que es el punto importante en cuanto a lo que es la diplomacia, un poco como la entendemos hoy en día antes del Congreso de Viena, que es el Estado de Venecia. El Estado de Venecia debido a su gran actividad comercial, cultural, con los otros estados vecinos y demás, pues tenía un poder muy importante y creó una figura de un representante que no era fijo, sino que era ambulante, pero que recibía toda la información de lo que sucedía en los centros de poder que en aquel momento eran Constantinopla, el Condado de Borgoña, Roma y el resto de los estados italianos, porque Italia tenía varios estados. Entonces, ahí se redacta una serie de normas que forman la representación y la organización de lo que sería la representación diplomática, el protocolo a seguir, los nombramientos, la forma de actuar y la forma de representar al Estado y la forma de mandar esa información al gobierno central. Esta forma se extendió luego por toda Europa. Y ya esta mañana se ha hablado también de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos ha marcado en la historia de Europa en muchos aspectos y bueno, no podía ser de otra manera en el ámbito diplomático. Después de las guerras napoleónicas se celebra la reunión de Viena, que ya esta mañana desde el punto de vista del derecho se ha explicado aquí. La diplomacia cuenta con una serie de documentos que son comunes, a partir de entonces son comunes a todas las embajadas, porque así es una manera de entendernos, de hablar no el mismo idioma, pero sí el mismo lenguaje, porque la estética y la forma de proceder es parecida en todas las embajadas y las misiones diplomáticas de cada país. El lenguaje diplomático a lo largo de la historia ha sido siempre un lenguaje que ha cuidado mucho las formas y también el fondo. Pero bueno, el fondo es un poco más complicado, pero las formas sí, porque claro, representan a un país, representa a unas formas y además una palabra maldicha descontextualizada puede incluso provocar un conflicto diplomático y por qué no una guerra, porque una palabra que no es aceptada dentro del ámbito diplomático se puede considerar como incluso un insulto o una ofensa. A lo mejor esto parece un poco curso y un poco ñoño, pero es cierto, a veces un comentario mal dicho, un comentario descontextualizado, pues ha hecho que se cree un malestar entre lo que son las embajadas o cancillerías. A veces hemos oído en los medios de comunicación que un actor o un cantante se permite el lujo de hacer un comentario sobre un tercer país y ese tercer país crea un conflicto, escribe un documento, que ahora veremos los tipos de documentos, en el que manifiesta su descontento, su enfado y su enojo y además pide que eso se solucione incluso a veces amenazando. Bueno, con eso de Viena, esta imagen ya la han visto porque me parece que se han pasado ya varias veces esta mañana. Y la comunicación de las embajadas, la comunicación a través de la diplomática se hace entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las misiones diplomáticas y a veces entre gobiernos y gobiernos. La forma genérica del documento escrito que se utiliza en las embajadas normalmente es la nota. La nota es el tipo de documento genéricamente en el que se expresa todo lo que ese embajador o ese equipo diplomático quiere manifestar. Entonces, tenemos varias, como ven aquí, varios tipos de nota. La nota firmada, la nota verbal, la nota de protesta, la nota circular, la nota colectiva, la idéntica, la coordinada y la particular. En realidad son bastante parecidas, pero no iguales. La firmada, todas se escriben en estilo más o menos solemne, en estilo más o menos correcto y con un lenguaje de diálogo y conciliador. Porque siempre no nos olvidemos que el embajador representa a un país y sus acciones, tanto por escrito como por acción verbal o conversación, dan la imagen de ese país. Que decir tiene que los diplomáticos siempre se reúnen y tienen reuniones verbales. Pero todo se refleja en documentos de papel. Incluso la nota verbal, se llama verbal, pero es una incoherencia porque al final es la plasmación de una reunión en la que se ha tratado un tema con los actores y que esa nota se envía a los distintos ministerios. La nota firmada está escrita en estilo solemne y cortés por el jefe de la emisión y escrita en primera persona. La nota verbal lleva el escudo en el centro y, contrariamente, como les decía, a su denominación es escrita impersonal y refleja las reuniones. Las reuniones que se han tenido entre las distintas embajadas o con los distintos gobiernos. La nota de protesta, como su nombre indica, es un escrito de protesta y es para manifestar una discrepancia o una disconformidad sobre un tema. Esa es la nota en la que, además, se pide que esa disconformidad que se tiene se solucione, porque si no eso puede ir a mayores. Entonces, lo que queda escrito, como decía, queda escrito y se puede leer en hilo témpore. Es algo que no puede... Una palabra, la palabra se la lleva al viento, la palabra la podemos escuchar, la palabra nos puede ofender, pero luego al final un poco se nos pasa. Pero lo que queda escrito, a veces un poco nos regodeamos. Mira, esto decía esto y tal y, además, es una ofensa para nuestro país y demás. La nota circular es una nota que se envía a todas las cancillerías al mismo tiempo y con el mismo tipo de conversación o contenido. Entonces, las cancillerías y las embajadas las envían al mismo tiempo para que todo el mundo esté informado en el mismo momento y esto es cuando sucede algún acontecimiento importante, por ejemplo, un atentado o cualquier otro evento de este tipo, se manda para que todo el mundo tenga la misma información y no haya posibles confusiones. Tenemos la nota colectiva, que es un poco parecida a la nota circular y que es sobre un tema concreto. Lo que pasa es que es una nota en la que distintos países que han tenido una reunión o que tienen un proyecto en común o tienen algo que poner en marcha, manifiestan su postura en común sobre un hecho o algo que ha acontecido. El memorándum es para expresar y fijar la postura sobre un gobierno y se entrega en mano. La prememoria recoge la conversación y la reunión más extensa que el memorándum y se redacta todo lo que se ha dicho en esa reunión. El comunicado conjunto es el que se emite normalmente. Ustedes, cuando habrán visto que uno visita a un jefe de gobierno y vienen con unos ministros y se reúnen porque hay unas reuniones bilaterales sobre un tema concreto, ya sea económico o cultural, luego se redacta y se convoca una rueda de prensa en la que se redacta un documento que ya previamente han enviado y que todo el mundo tiene igual para que no haya confusiones. El comunicado conjunto normalmente es para manifestar los acuerdos que se llegan, bilaterales, trilaterales, etc. El non-paper es una prepropuesta sobre un proyecto y se utiliza como una avanzadilla de un proyecto o un acuerdo que se quiere poner en marcha. Y llegamos a las cartas credenciales. Las cartas credenciales que ustedes habrán visto son las más plásticas, las que suenan más porque sale en la prensa. Además, la entrega de cartas credenciales en nuestro país es muy bonita plásticamente, pues está muy bien. También tiene un recorrido hasta ahora porque ahora cambió un poco debido a la enfermedad del rey. Y, como ven en esta imagen, está el rey sentado con una serie de embajadores que le han presentado las cartas credenciales. Esto no es la entrega que normalmente se hace en el Palacio Real. Las cartas credenciales son unas cartas, un documento, una nota que el jefe del Estado escribe sobre el embajador que va a representar a nuestro país en otro país. Y, bueno, pues le acredita y da un informe favorable o diciendo que, bueno, que esta persona va a representarnos, que ya previamente a esta carta credencial el jefe de gobierno receptor ya tiene información de esa persona y ya se sabe quién va a ir y quién no va a ir porque cuando se nombra un embajador muchas veces está sujeto a que el otro país dé su beneplácito porque a veces se rechaza. Entonces, ya cuando la carta credencial no es ni más ni menos que un formalismo para decir, bueno, pues estoy aquí y esto es la carta que ha escrito mi jefe de Estado, mi jefe de gobierno para que yo represente a mi país. En esta imagen de la derecha, de la izquierda, de la derecha, de la derecha, esta es la entrega de cartas credenciales en el Palacio Real. Tiene mucho más boato y muchísimo más, es mucho más plástico y mucho más solemne que la del Palacio de la Zarzuela. Al otro lado, les he mostrado una imagen de la reina Isabel que, pese a ser un país tan tradicionalista como es el Reino Unido, la entrega de cartas credenciales tiene mucho menos boato y mucho menos solemnidad a nivel plástico que la nuestra. Bueno, las cartas credenciales, como digo, son muy importantes porque en función de la entrega o no, el diplomático que representa al país puede actuar o no, porque si no entregaba, en el caso del cambio de protocolo en la entrega de cartas credenciales que se ha hecho en la Zarzuela, tenía que hacerse así por un motivo un poco de urgencia, porque si no, los embajadores que estaban nombrados por sus países pero que no estaban acreditados aquí porque no habían entregado precisamente ese documento que les acreditaba como tales oficialmente, pues no podían ejercer de embajadores. Entonces, hubo que cambiarlo y hubo que hacer un acto un poco de emergencia para salir un poco del paso y en ese caso se han quedado sin la ceremonia protocolaria que es muy bonita y muy plástica. Aquí tenemos uno de los elementos de los medios por los que se transportan las comunicaciones escritas de una embajada al país de representación. Esto es la valija diplomática que hemos oído muchas veces hablar de ella también, es algo que para la opinión pública es bastante conocido, bastante familiar. La valija diplomática tiene inmunidad diplomática, es decir, que debe contener, eso sí, para ello debe contener documentos y elementos de la embajada y no está sujeta a ninguna revisión ni a ninguna fiscalización porque se va de la terminal del aeródromo hasta la otra terminal donde en el otro aeropuerto alguien la recoge. A veces se ha dado el caso, cuando son consulares sí que la diferencia entre la valija diplomática y la valija consular es que la valija consular sí está sujeta a revisiones, la valija diplomática no, porque la valija consular puede ser que alguien en el país de recepción diga sospechamos que en esta valija se está transportando, por ejemplo, droga, que sería una de las cosas más gordas que puede suceder o mejor dinero también, pero bueno, el dinero a lo mejor se puede justificar más que la droga. Entonces, aquí tienen un poco cómo funciona el proceso de la entrega de la valija diplomática. Entonces, existe una reunión donde se verifica todos los documentos y todos los elementos o objetos o bienes que se van a transportar en la valija con el personal de las relaciones exteriores, con el personal de la embajada. Se sella la valija y se hace una lista de lo que contiene. Los dos funcionarios ejercen de notario, entonces certifican que lo que hay allí es cierto, que lo que contiene es algo que han ellos verificado antes. Se asegura con candados y sellos de plástico y se envía al otro aeropuerto. Bueno, ocurre en entrega personalmente la valija y en el otro aeródromo, en el otro aeropuerto del destino, el avión transporta la valija, bueno, llega al suelo extranjero, un diplomático la recibe, porque hay un diplomático que se llama Correo, que es el que recibe, se hace cargo de la valija diplomática. Y el diplomático verifica que no se han vulnerado los sellos que se cerraron cuando se envió la valija. En el caso de encontrar alguna anomalía, se denuncia y se hace una nota de protesta o de como considere el embajador o el ministerio que hay que solucionar. Bueno, esto es la foto de una valija como tal. Es una valija de lona, la que lleva una protección para que no le afecte la humedad. Bueno, esto es una etiqueta de una valija diplomática francesa. Llegamos a la correspondencia que se intercambia entre los ministerios interexteriores y las embajadas en el extranjero. Ahí existen varios tipos de comunicación, de documentos, que son las comunicaciones, los oficios, los informes, los telegramas, que los telegramas todavía, aunque nos parezca algo un poco antiguo, porque alguna vez que yo he comentado esto en alguna clase me dicen que el telegrama no es algo que me contaban que se enviaba cuando se moría, sobre todo se moría alguien, ¿no? Se asocia un poco siempre a algo trágico o dramático. Pues no, en las embajadas se sigue utilizando y bastante, por no decir mucho todavía. Es un documento que... A ver, está por aquí... Bueno, este es la máquina que emiten los telegramas. Una es más antigua que la otra y un poco para las personas que a lo mejor no han visto nunca esto, porque a lo mejor desde que están las nuevas tecnologías, mucha gente el telegrama no lo conoce. Con el email, con los whatsapps, con los twitters y tal, pues hay un tipo de comunicación entre nosotros, personal, que no se ha utilizado nunca. A lo mejor si pregunto yo aquí si alguien ha utilizado un telegrama, seguramente que nadie ha utilizado el medio para felicitar a alguien. Tú sí, Mar, pero hay gente que no. Si quieres hacemos la prueba. Sí, es verdad que el telegrama es muy bonito y muy romántico. Estos son los telegramas con la cinta pegada, el típico telegrama antiguo. Este es un telegrama más actual. Bueno, como digo, las comunicaciones se dirigen tanto a los particulares, porque a veces la comunicación a través de una embajada puede ser a un particular, porque nosotros podemos viajar a un país y solicitar algún tipo de servicio o algún tipo de información y esa embajada nos escribe una comunicación en la que se dirige a nosotros como persona particular. También puede ser una comunicación institucional o oficial. Los oficios son una correspondencia de intercambio de información entre ministerio y embajadas y también entre gobierno y el ministerio. Los informes se utilizan para exponer e informar gestiones políticas, económicas y culturales y, en definitiva, las actividades de los embajadores. Cada vez los embajadores son más la imagen de nuestro país y abren las puertas de la embajada para que los ciudadanos del país representado, que están en una… Voy a ir rápidamente. El fax, que el fax también se utiliza, nosotros el fax ya prácticamente, el invento del fax lo tenemos ya muy olvidado, también es algo que en su momento fue muy útil, pero ahora no, ahora solamente para documentos oficiales. El email, el email se utiliza en las embajadas, lo que pasa es que el email lleva un tipo de códigos que según la información que contengan están encriptados para que no se pueda vulnerar la seguridad. Esto lo vamos a dejar porque también en las embajadas existen las TICs, la tecnología ha llegado y las embajadas tienen presencia en Facebook, tienen presencia en YouTube, aquí tenemos al ministro García Margallo, en Twitter. Evidentemente, estos en Twitter y en YouTube no son informes de cancillería, ni son informes importantes que contengan información secreta, porque evidentemente esto es para más divulgación lo que decía de que los embajadores son un poco la imagen del país. Les he querido poner esto porque esto, aparte de que fue una controversia tremenda, este señor vulneró la comunicación de un país y de otros países, porque creó un conflicto importante. Él se apropió de una información y luego intentó algunas veces manipularle, otras veces exponerle al mundo y crear conflictos entre países. Fue un boom y este señor todavía está recluido en una embajada porque no puede salir. Entonces, ha sido muy famoso, dio la vuelta al mundo, además creó una especie de cotilleo, porque en realidad era cotilleo porque había unas conversaciones que yo creo que no interesan a nadie, conversaciones de presidentes que en una reunión, lógicamente, al final se habla absolutamente de todo porque no nos ha pasado a nosotros también, que a veces vamos a una reunión, estamos en una reunión incluso de empresa y se acaba hablando del programa de televisión del día anterior. Bueno, pues esa, claro, descontextualizada, esa comunicación puede provocar unos conflictos diplomáticos importantes. El lenguaje diplomático es un lenguaje que en principio era latín, porque el latín era el idioma reservado a las clases sociales altas y las clases cultas, las que tenían acceso a la cultura y a la formación, y después fue el francés y ahora es el inglés. Lo que pasa es que el lenguaje diplomático todavía conserva muchos modos, muchas frases hechas y muchos acrónimos del francés. El francés es Francia, con sus pros y sus contras, yo soy muy francófila, con lo cual a mí me parece muy bien, ha marcado mucho y nos ha influido mucho, nuestra cultura tiene mucho de francesa. Y, bueno, pues en la diplomacia es como más polite, hablar con según qué términos y con según qué frases en francés nos da un poco más cortesía, más educación, más cultura, dicen que es más culto que el inglés. Aquí tienen ustedes algunas frases que seguramente ustedes han oído muchas veces. Hay muchas más, no se podían poner todas, les he puesto un poco algunas de que a mí me ha parecido que son bastante comunes y que las hemos escuchado. Incluso algunas de estas frases a veces nosotros las utilizamos en nuestro lenguaje común, porque nos parece que queda bien o nos gusta. Bueno, pues hasta aquí, porque ya me imagino que el minuto me lo he comido. Muchas gracias y espero que les haya parecido bien. Gracias.